Está piquiando mucho Ya lo tienes con dos Chema, Chema, entren, entren hijo, entren Una grande, una grande crisis, una grande Noño, entra más hijo, entra más, entra más Mende, suéltate hijo, sin miedo hijo, sin miedo Hay uno, hay uno Hay uno, es importante hijo, vamos Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien Chema, ahí está bien Ya vieron el swing, Chema, ya vieron el swing, hijo, entren, entren Todos, todos, todos Cristian, acaba hijo, acaba hijo, inteligente wey Vamos, chócalo, veterano, que estés bueno, chócalo Eso es tuyo Hay dos, hay dos Tranquilito, tranquilo, tranquilo, vamos Vamos por uno, vamos Ahí está bien, ahí está bien Ahí está bueno, ahí está bueno Juniors, desarrollar el swing, chócalo, Voice of the Junior, inteligente Deja la cara, déja la cara Bueno, expresa Bonito, wey Bien, bien Tama tu tiempo, Cristian Solo yo, cala Te voy atrás Todo, todo, ya lo tienes con dos Cristian, tienes mucha ventana, hijo Acaba, güey ¡Gracias!